Me gusta andar a mi solo, me muevo a donde yo quiero Si hago algún movimiento nomás yo solo me entero Evito que me traicione o que me ponga en el dedo Cada perico a su palo, cada chaco a su mecaje Me gusta andar mucho solo y si me caigo no le hace Así me divierto más Y me dura más el pase Por amigos no me quejo, tengo muchos y muy buenos De esos que les vale maus el que trae pistola en su cuerno Yo también traigo lo mismo De vez en cuando lo traigo Yo no cargo en su pal rosa mi camaleón embruzado Lo que traigo es natural es un par que Dios me ha dado Y me cuelgan como campana y no son dados de alejado Por donde quiera que yo ando por México y de este lado Me respetan mis amigos Me respetan mis amigos porque les he demostrado Que yo soy un gallo fino Que canto donde me paro Sé que algunos me critican por esta forma de vida Y hasta me gusta que lo hagan Porque eso no me lastima Porque eso no me lastima Yo no ando de terra blanca Por eso tienen envidia Señores, ya me despido Voy alpateando la bolsa Ya te oligo Tengo otro kilo por ahí que me traje de reinosa De la mejor calidad De la blanca y el amor